La prefectura del Cañar coloca tubería en la vía que conecta el tambo con la parroquia Ingapirca del Cantón Cañar en el tramo del deslizamiento que ha afectado una gran parte de la vía, esto con el propósito de captar y encauzar las aguas que van desde las alcantarillas y desemboca sobre el derrumbe. Le correspondería al gobierno nacional intervenir en el ingreso al principal complejo arqueológico del país que se encuentra en Ingapirca, en el Cantón Cañar, en la provincia del Cañar. Colapsado más de 200 metros de vía, se comprometieron en arreglar este problema que viene a convertirse en un serio peligro para la población y una afrenta para los ciudadanos de Ingapirca y de la provincia. No lo ha hecho el gobierno, alguien tenía que hacerlo, lo ha hecho la prefectura del Cañar. Al momento estamos realizando un control de aguas de la parte superior del deslizamiento de la vía y existe una falla geológica que nosotros no la podemos controlar. Se tiene que hacer una variante, se comprometió un millón y medio de dólares para esta intervención y no nos ha llegado un solo centavo. Se comprometieron 32 millones de dólares para intervenir en varias vías de la provincia del Cañar y no nos ha llegado un solo centavo. Este gobierno queda en deuda con la historia, con la provincia del Cañar y se va a las páginas oscuras de la historia del Ecuador. En este caso, si no lo hace el gobierno nacional, nos toca a nosotros, nos toca a nosotros a la prefectura intervenir y lo estamos haciendo para mitigar en algo el terrible impacto de la destrucción de esta vía y precautelar la integridad y la vida y la movilidad de los ciudadanos del sector. A través de este trabajo se desviará dichas aguas hacia otro lado a fin de evitar que sigan dañando más la vía y que continúe deslizándose y poniendo en riesgo otras propiedades de los vecinos. La prefectura se ha acordado, el gobierno no se acuerda de nosotros, nos tiene olvidado aquí y tenemos este gran problema aquí con las aguas, con las aguas de riego y con las aguas lluvias que se penetran por dentro de la tierra y causa estragos y causa derrumbos acá abajo en mi terreno. Esto ya es bastante tiempo que están aquí sin, que no dan ninguna solución, que sigue bajándose la vía y la vía ya está bastante peligrosa y que gracias al prefecto que ha venido por acá darnos poniendo una tubería para coger las aguas para ver quizás así calme el derrumbo un poco. Para el noticiero Contacto, informó Vinicio Ortega.